Redrado como funcionario, si no está de acuerdo, una decisión presidencial debe renunciar y si no, responde a intereses personales, a intereses electorales. Bueno, la Unión Cívica Radical le ofreció la candidatura a vicepresidente acompañando a Cobos, a Lorenzetti. Tal vez esté construyendo un nuevo candidato a vicepresidente con Redrado. Y en todo caso, me parece que la decisión de la presidenta, si Redrado no renuncia, es hacer el decreto cesándolo en sus funciones y nombrando un nuevo presidente del Banco Central y elevándolo a propuestas del Senado, de la Nación. Redrado es el último de los adalides de la escuela de Harvard, la escuela de Martínez Dios y Cavallo, que sobreviven en el gobierno. No hay que olvidar que el Banco Central es un organismo público que tiene una carta concebida en los años 90 para mantener el valor del peso, pero objetivamente nosotros tenemos como objetivo, como prioridades principales el trabajo y el crecimiento. Así que para nosotros, que se vaya un hombre de la escuela neoliberal, uno de los últimos en el gobierno argentino, casi te diría que es una alegría. Todo funcionario del gobierno, aún siendo parte de un organismo autárquico como es el Banco Central, hace a su responsabilidad ética que si la Presidenta dejó de estar a gusto con él porque él no comparte las medidas de gestión de gobierno, sobre todo en una cuestión de carácter financiero que es fundamental para la supervivencia de nuestro país y la mejora del crecimiento productivo en nuestro país, debe dar un paso al costado. No debe hacer trascender a la opinión pública dimes y diretes que son internos y comunes en toda gestión de gobierno. ¿Cuáles son los pasos que puede seguir el Ejecutivo en caso de que siga esta actitud del Presidente del Banco? Bueno, por ejemplo, en el caso del Presidente de la Rúa hizo un decreto relevando a Pou, que era Presidente del Banco Central y que también se resistía a irse antes de la finalización del mandato. La comisión consultiva bicameral que manda la ley, la que hace a la Carta Orgánica del Banco Central, no tiene efectos vinculantes, con lo cual si bien las formas deben ser respetadas, me parece que en estos casos lo más importante es el fondo del asunto en pos de lo que le hace bien al país. Yo no quiero pensar que además de oportunismo político hay otro tipo de oportunismo que tiene que ver además con intereses económicos personales del señor Redrado. Bueno, yo por lo que estoy observando lo que hoy es el núcleo que tiene que sustentar la normalidad de una política que traza el gobierno, pero que como instrumento lleva adelante el Banco Central, como asociaciones de bancos, empresarios y una gama muy profunda de actores, están diciéndole a Martín Redrado, renuncia. Más, en el día de hoy creo que en estos momentos está terminando una reunión en el Banco Central de la República Argentina, donde el vicepresidente de la identidad se reúne con una gran parte del directorio. Sabemos que casi todo el directorio le está diciendo a Martín Redrado, cumplí con el decreto de necesidad y urgencia. Más, uno de los argumentos de Martín Redrado para ir demorando la puesta en marcha de lo que era trasladar al Tesoro esas reservas, que son excedentes, ¿no es verdad? Era, bueno, a ver qué opinaba el Departamento Legal Jurídico del Banco. Y ayer se expidió el gerente a cargo y dijo, cumplí la ley. Porque además el decreto de necesidad de urgencia es una ley, hasta que alguien no diga lo contrario en función de su aplicación. Es una ley que está vigente, que tiene que ser cumplida y obviamente no nos tiene que molestar ninguna actitud, ni personal, ni corporativa, ni politiquera, ni de manipulación electoral, en una situación en que honestamente terminamos un 2009 muy bien, mejor de lo que nos estaban agogereando, y empezamos un 2010 con ganas de profundizar y generar las condiciones para que Argentina siga creciendo con inclusión y reparto igualitario.